Los miembros de la industria avícola, porque no han logrado llegar con sus productos a destinos finales en muchos sitios del país y ya nos están generando complicaciones. Adelante, Coto. Así es, Rosendo. La zona central nos han explicado los miembros, los productores avícolas aquí en el norte del país que la producción de pollo y de huevos se da en un 85% en esta zona. Sin embargo, a raíz de las tomas de carreteras que se tienen por parte del transporte de carga, no ha sido posible poder movilizar carne de pollo y también huevos a diferentes zonas en Comayagua. Francisco Morazán y otras, según lo que nos han explicado los productores. Por lo que están haciendo un llamado a todas las partes a quienes se sienten a negociar, porque ya Rosendo y Cristian, auditorio de la Voz de Honduras, televidentes de TSI aquí en la tarde. Esto va a provocar que prácticamente la zona central del país se vaya quedando sin algunos productos de la canasta básica familiar. Y reiteramos, en este momento, la zona central del país solamente tiene un 50% de abastecimiento de carne de pollo y huevo. Y es por eso que se han comunicado con nosotros varios miembros de la Asociación Nacional de Productores Avícolas para que se le haga un llamado a todas las partes y busquen una solución y así poder transportar lo que representa la comida del pueblo hondureño a diferentes partes del país. Y esto que es tan vital como es la carne de pollo y huevos. En un último mensaje que me acaba de enviar en este momento el presidente de los avicultores, ya el típico colchón en inventarios se terminó. Reitero, ya el típico colchón en inventario se terminó. O sea que la zona central puede tener problemas de abastecimiento de carne de pollo y huevos. Rosendo, Cristian, a raíz de esta protesta del transporte de carga en nuestro país. Así que esto es lo que nos están informando los productores aquí en la zona norte del país ante la situación que se está viviendo en cuanto a abastecimiento de algunos productos de la canasta básica familiar. Cristian, Rosendo, hay que indicar que las protestas continúan. Chamelecón es donde se está dando la fuerza en estos momentos aquí en San Pedro Sula. Pero en el trayecto de la carretera hacia el occidente hay varios puntos, como ser siempre cofradía. Y de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa también hay varios puntos, por lo que se está permitiendo que haya paso vehicular, pero no como se debe de realizar aquí en nuestro país. Con ustedes a los estudios de HRN La Voz de Juras y de TCI aquí en la tarde.